Amigos, aquí me encuentro en la Casa de la Juventud, un sitio espectacular, y me encuentro con Fernando Ocasio. Mucho gusto, bienvenidos aquí. De verdad que esta sociedad es chulísima, y esto no es solamente para los jóvenes, para los que se sientan jóvenes. Cuéntanos un poquito sobre esta idea de la Casa de la Juventud. Pues esta idea surge de parte de la Administración Municipal de Gutiérrez, y nos la habla el alcalde de nuestro pueblo, lo cual nosotros pues queremos, ¿verdad?, empatizar a la juventud que sea parte fundamental y a nivel de todas las personas en nuestra comunidad, que sea parte interactiva como tal de nuestra casa, y de la misma vez se sientan a gusto y complacidos de que nosotros estamos aquí para ayudarnos. De igual forma, la Casa de la Juventud tiene diferentes pisos, lo cual tiene diferentes facilidades, tanto recreativas como educativas, para poderles ayudar a nuestro pueblo en general. Yo vi que aquí tienen una facilidad, el segundo piso, por ejemplo, tiene un montón de, es como que el piso para los juegos, para distracción. Háblanos un poquito de qué es lo que tenemos ahí. Pues mira, la Casa de la Juventud cuenta con un segundo piso, lo cual tiene misas de VR, tiene una mesa de hockey, tiene juegos de Wii, PlayStation, Xbox, tiene una minicanza para niños pequeños, tenemos dominó, tenemos el DRE, tenemos un tínpín de juegos para la juventud como tal y del pueblo en general, y de los pueblos ministros que están hermanos de nosotros, que también les vamos a brindar los servicios. Eso tengo que preguntar, o sea, no es solamente para los residentes de aquí de Urabe, sino que cualquier persona de cualquier pueblo, aunque sea de, 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 de aquí de Urabe, puede utilizar nuestras facilidades también. Obviamente tienen que ser miembros de la casa. Eso tengo que preguntar, ¿cómo, cómo uno puede lograr hacerse miembro? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos para hacerse miembro de nuestra casa tienen que tener dos puestos, dos por dos, tienen que tener un certificado de nacimiento, completar la solicitud completa de la casa, y una certificación escolar. Obviamente la certificación escolar nos da a nosotros una base de que el estudiante esté en una escuela, y lo cual también nosotros entendemos qué, qué tipo de educación tiene el menor o la juventud, también puede ser universitario, sabe, que nosotros vamos encaminados a que si encontramos un problema con el estudiante, nosotros vamos a ir a la escuela, sabe, y vamos a saber qué es lo que necesita el joven en la escuela. ¿Cómo explicabas que el trabajo de ustedes aquí en la casa es identificarlos de sectores escolares para, como quien dice, enamorarlos a través de la casa de la juventud y encaminarlos a que terminen su cuarto año? Eso es correcto ahora mismo con el programa AMSI, que es Alianza Municipal, lo que es la consorcio actualmente, la juventud en que se encuentra en el día de hoy en este reportaje, son miembros de lo que son de sectores escolares, lo cual ellos están terminando su cuarto año para poder mejorar su calidad, ¿verdad?, de vida y también de estudios, y junto con Alianza Municipal nosotros estamos con ellos, ¿verdad?, ayudándolos para que ellos puedan terminar su cuarto año. Y tú me mencionabas que aparte de los, que podemos ver, ¿verdad?, los juegos, ¿a usted es otro tipo de servicio? Bueno, los servicios que vamos a estar brindando en nuestra casa es psicólogos, trabajadores sociales, vamos a estar trabajando con los de sectores escolares que ya estuvimos hablando, vamos a estar trabajando con estudiantes que en realidad no les gusta la escuela, y aunque están en la escuela ya no lo catalogamos como de sectores, pues ahora es cuando ya no están en la escuela. Y nosotros vamos a estar trabajando con esos tipos de estudiantes y les vamos a estar dando talleres y les vamos a estar motivando para que ellos puedan, ¿verdad?, continuos de terminar su cuarto año. Y entonces aquí en este servicio tenemos un área de computadora. Es un área tecnológica como tal, aquí ellos pueden venir a hacer sus proyectos, ellos pueden venir a traer, si tienen algún área de estudio como libro, pueden sentarse el área de las mesas para poder estudiar. Si necesitan el apoyo fundamental de nosotros, se los vamos a brindar de igual forma en la parte de aquí que tenemos, en la parte de atrás, tenemos un conference donde pueden estar dando conferencias, de igual forma maestros, estudiantes que quieran dar algún taller en las facilidades, también lo pueden hacer. Y que también puede, como recreativo, es como un tipo de cine, con butacas bien cómodas, con tres pantallas. Es así mismo, pues esa área, pues como es un conference, tienen tres pantallas, tienen una butaca cómoda, para poder dar las conferencias como tales en las facilidades. ¿Qué tipo de otras actividades hacen aquí, aparte de venir a estudiar o de recreativo? Bueno, vamos a hacer muchas actividades. Una que tenemos próximamente es el programa del cartel navideño, que es junto con el gobierno de Catán, que es por el gobernador Luis Portuño. Lo cual nosotros vamos a estar trabajando con la juventud, que ellos tienen que presentar un tema, y presentar el cartel navideño como tal para esta época. Si vamos a estar trabajando con lo que es casa abierta, con la juventud, la casa abierta es con las jóvenes de cuarto año, donde vamos a estar brindándoles a todas las universidades, que vengan a, como tal, el pueblo de Buramo, para que ellos entonces vayan enfatizándose, qué es lo que les gusta, qué es lo que proyecta cada uno, y qué es lo que ellos van a escoger. Tú me mencionabas hace un ratito que, por ejemplo, si yo conto a una persona mayor, un abuelito, o una persona que no está acostumbrada a trabajar con computadoras, porque la computadora es como que una nueva generación. Ya los jóvenes hoy en día ya todavía saben trabajar con computadoras, pero los que somos más bienvenidos, que queremos aprender, ustedes tienen ese servicio. Ese servicio se debe estar brindando un programa, lo cual vamos a estar brindando desde la casa de la juventud, en la área de cómputo, que es la área de tecnología, donde vamos a estar enseñando a aquellas personas el programa básico primero, luego que vayan con el programa básico de cómo ellos prenden la computadora, el teclado y poderlo utilizar, pues entonces vamos a un programa más avanzado, lo cual se les va a estar brindando a la juventud que no tengan conocimiento de cómo utilizar la computadora, y de igual forma también a las personas de edad avanzada, o que sean personas mayores, que tampoco lo puedan utilizar, porque eso ya, la computadora es parte de nuestra vida, y es parte del sistema como tal de nosotros, de poder manejar el diario vivir, que muchas veces nosotros necesitamos, y que muchas personas necesitan para que los niños puedan hacer sus trabajos, sus proyectos, lo cual a sus padres les pueden ayudar a través del sistema. Esperando, las personas que nos están juntos, que quieran comunicarse con ustedes, ¿dónde lo pueden hacer? Se pueden comunicar a las 787-737-7616, o 7617, o 7618. Esos son los números de nuestra casa de la juventud, lo cual también tenemos un Facebook, un Mindfake, ¿Eso te voy a preguntar si están en Facebook? Sí, estamos en la juventud como tal, lo cual tenemos ya una página para que sean fans, que sean miembros de nuestra casa, y los esperamos aquí para nosotros poderles ayudar, y brindarles un mejor servicio como tal en nuestra casa. Ya saben, ya saben amigos, que aquí en Burago tienen la casa de la juventud, no solamente para los jóvenes, sino para los que se sientan de espíritu joven, y quieran venir, pues, a hacer sus asignaciones, a pasar un ratito en familia, haciéndose socios aquí de la casa de la juventud de Bravo, y disfrutar de todas estas fabulosas facilidades. Así mismo, y los esperamos aquí en la casa, nosotros estamos abiertos, vamos a estar abiertos, de viernes a viernes, de 12 a 8 de la noche, y sábado, vamos a estar abiertos, de 12 a 12 de la mañana, a 12 de la mañana. O sea que, un horario bien cómodo, para que no nos puedan manifestar, nos gracias por decir, un placer en que tengas un lindo día. Tú también, y amigos, no se vayan, que yo yo me dicen que están en teleco con una...